El cierre del gobierno federal inició el pasado 22 de diciembre producto de la disputa entre el presidente Donald Trump y el Congreso sobre la aprobación de un presupuesto para construir el muro en la frontera entre México y los Estados Unidos. El cierre de la administración afecta a agencias de 10 departamentos del Ejecutivo, incluyendo Transporte y Justicia, así como a decenas de parques nacionales. Sin embargo, sus efectos se hacen notar progresivamente mientras se acaban los fondos de emergencia y los trabajadores buscan alternativas. El llamado shutdown perjudica a 800 mil de los 2.1 millones de trabajadores federales que no cobrarán mientras se mantenga este impase y están a expensas de la aprobación de un presupuesto. Nos acompaña Juan Gómez, profesor de leyes de la Universidad Internacional de la Florida FIU. Bienvenido. Muchísimas gracias, abogado. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sé que viene usted con días muy ocupados, con muchas preocupaciones también de muchos de sus clientes y empecemos hablando, vamos a hablar de inmigración y de muchos temas y empecemos hablando de este shutdown. Según los líderes demócratas, Donald Trump expresó en una reunión reciente que el cierre de la administración podría durar meses o incluso años, pero la situación se prevé cada vez más insostenible. ¿Qué va a pasar? Es interesante porque hay parte del gobierno que funciona, por ejemplo, Seguridad Nacional como el Departamento de Defensa y tal, siguen funcionando normalmente. Dentro del área de Seguridad Nacional, Homeland Security, hay ciertos problemas porque hay personas esencial, personal esencial que tienen que seguir trabajando y esas personas no están cobrando. Entonces, hay personas que no están trabajando y de que tampoco están cobrando, pero todos están preocupados. Al público, para el público es un problema porque hay ciertas oficinas que están operando, que están funcionando. Por ejemplo, CIS sigue funcionando porque CIS no depende del presupuesto regular, porque CIS depende de lo que cobra de las personas pidiendo los diferentes remedios. Entonces, también ICE sigue funcionando, pero parte de ICE no funciona. La Fiscalía local, que no está tratando con temas detenidos, entonces ellos, solamente ciertos supervisores, están en la oficina para tratar con emergencias. El Tribunal de Migración no, el que no trata con temas detenidos, pero los centros de detención siguen operando, aunque los jueces y los fiscales y los guardias no están cobrando, esas personas sí siguen en el proceso. Y quería preguntarle precisamente, en esta quincena ya los empleados federales no cobraron, ¿qué va a pasar con sus pagos? ¿Ellos se les acumulan? ¿Podrían ellos perder su trabajo si no se continúan reportando a trabajar? Bueno, uno está obligado, si la persona juró que iba a trabajar para el gobierno, tiene que presentarse si le piden que se presente. Pero muchos se están reportando enfermos, ¿les deben obligar? Porque hemos escuchado esta controversia, ¿no? Por ejemplo, en los aeropuertos, que también se habla de que hay retrasos y demoras en los aeropuertos, porque mucho del personal de TSA no se está haciendo presente para trabajar. Es importante, cada individuo en un sentido toma su propia decisión, pero el tema es de que hay personas que a lo mejor están trabajando, vamos a decir, para tratar de ganar algo, mientras que esperan poder cobrar. Y los empleados de oficinas o agencias como TSA, que son los inspectores cuando uno va a abordar el avión, esas personas no cobran tanto. Y entonces, una cosa es un juez o un fiscal o un ejecutivo dentro de X agencia, y otra cosa es alguien que gana en los 20, en los 30 mil dólares, de que no necesariamente está cobrando y que está tratando de cubrir, vamos a hablar de los gastos de diciembre, pero también los gastos cotidianos. Exacto. Y hay gente que básicamente está viviendo de cheque a boca y que uno se hace en esa situación. En cuanto a inmigración, por ejemplo, las personas que tienen citas pendientes, ¿qué está pasando con ellos? Porque, por ejemplo, hay personas que tienen un proceso que a lo mejor tenía la cita para el pasado miércoles, pero va y no hay quien se la atienda. ¿Qué está pasando con estas personas? Si tienen cita de entrevista, así sea de asilo, de residencia regular o de ciudadanía, en otras palabras, CIS, que tienen entrevista, vamos a decir, aquí en el sur de la Florida, es en la oficina de Kendall, de la oficina central en el 88 en Miami, está también la oficina en Hialeah, Miami Gardens, Oakland Park, esas oficinas siguen operando y es importantísimo que se presenten, se presenten y que estén preparados porque vamos a estar hablando de los cambios que han habido y es esencial que las personas estén bien, bien preparados, que tengan la documentación que necesitan y que lleguen a tiempo. En parte, esas oficinas no paran, esas oficinas siguen operando porque no dependen del presupuesto. Ok, entonces allí sí el personal está operando regularmente, las oficinas de inmigración. Exacto, de CIS, que es la oficina que procesa las peticiones, las solicitudes, las aplicaciones. La oficina con ICE, que es diferente, que es la parte más policial de inmigración, que ellos controlan a centros de detención como el Broward Transition Center o Chrome, esas personas están funcionando a cierto nivel. Ahora, el tema es de que, por ejemplo, los tribunales dentro de esos centros de detención siguen operando como siempre. Hay menos personal para apoyar, menos asistentes, pero siguen operando y si uno tenía cita o si uno tenía que regresar por X razón, uno se tiene que presentar. El único lugar que de verdad ha sido impactado significantemente es el tribunal principal, que es en el downtown, en el centro de la ciudad de Miami, en el 333 South Miami. Hay cosas que las personas se tienen que preocupar. Una es, si no tienen, si ellos no van a recibir información que la cita está cancelada porque no hay alguien para llamarlo y decirle que... Pero la idea es de que cada día tienen que mantenerse informados para ver cuándo van a reabrir. Desde ayer, supuestamente, sabíamos que ellos no estaban recibiendo porque la ventanilla donde uno entrega la solicitud que uno tiene que entregar estaba cerrada. Sin meter la cuchara, se puede decir, en casos individuales. Pero es importante que uno trate, que uno haga el intento de presentar y cumplir con la fecha que ellos pidieron. Y aunque sea como tener ese récord y ese registro, tomar una foto, algo que le quede la evidencia de que usted sí se presentó a esa cita. O la cita, o más importante que la cita, porque hoy en día no hay ni alguien para recibirlo para la cita, pero de que si tienen algo que entregar, que tenían que entregar, por ejemplo, que lo entreguen por FedEx, que lo entreguen por UPS, DHO. Algo que certificó una fecha. Que se recibió, entendiendo de que antes de antier estaban con la situación de que ellos los recibían, los sellaban con la fecha, pero no tenían ni forma, no tenían el personal para entrarlo al sistema. Claro. Bueno, abogado, vamos a hacer una corta pausa. Vamos a continuar hablando, como decía usted, después de inmigración, de los cambios que vienen. Y queda en el tintero una pregunta, ¿la seguridad en los aeropuertos está en riesgo o no? Ya volvemos con esto y mucho más.